La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el Ministerio de Salud está dando seguimiento al acuerdo binacional con Costa Rica para erradicar la malaria. Asimismo, dijo que inaugurarán hospitales, centros y puestos de salud. El Ministerio de Salud nos informa que también estamos trabajando dándole seguimiento al acuerdo entre Costa Rica y Nicaragua para eliminar la malaria. Hay una actividad en San Carlos, Río San Juan, entre delegados de Nicaragua, Ministerio de Salud y de Costa Rica para avanzar en esta importante promoción de salud. En todos los programas de salud, tenemos las ferias de salud que van a ser 1.200 este fin de semana, atendiendo miles de familias en todas partes. Y vamos avanzando también en la construcción de esos magníficos hospitales que muy pronto estaremos inaugurando Dios mediante en todas partes. A ver, hospitales regionales, hospitales primarios, centros de salud, puestos de salud, todo lo que nuestro modelo de presencia directa fortalece todos los días, que es la salud de todos para trabajar y avanzar desde un cuerpo físico sano y fuerte y un alma cristiana y solidaria, sana y fuerte también. Murillo agradeció a la Organización Panamericana de la Salud por la donación de equipos informáticos para centros hospitalarios. Queremos agradecer también a la OPS porque nos está entregando una valiosa donación de equipos informáticos para los 153 municipios del país, computadoras, televisoras, cámaras y teléfonos, para fortalecer los registros de salud, la información sobre salud y agilizar las tomas de decisiones. Ahí hay 355.000 dólares de inversión y se cuenta con el aporte de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.